Noche que despierta sensaciones, muereciente imaginaciones, mudos y perdidos se rinden los sentidos. Lenta suave, brilla noche eterna, con paciente, trémula y tierra. Tuya no podrás, por la luz del día más, ni podrás cantar la fría claridad. La música en la noche sentirá, a tus sueños oscuros amándorame, y a tu vida anterior a ser olvidada. ¿Cuál no podrás vivir con la luz? Una vida sublime, así vendrás. Suave, te acaricien los sonidos, siempre oye tuyos posesitos. Déjate vender, déjate vender, déjate vender, a las sombras que nos en tu opinas. La música en la noche sentirás, a tus sueños oscuros amándorame, enredadas y a tu vida anterior a ser olvidada. La música en la noche sentirá, a tus sueños oscuros amándorame, enredadas y a tus sueños. Toda en la que los sentimientos Déjate creer, deja dudas sin crecer El poder de mi gran música tendrás La música en la noche vive La música en la noche vive La música en la noche sientes Ya... La música en la noche... La música en la noche... La música... 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 La música...